Que se van pero regresan Dime lo que sientes Dame lo que esperas Quédate esta noche o si prefieres Quédate, quédate esta noche o si prefieres Librería San Ignacio de Buena Prensa Ya tenemos las ediciones anuales 2013 Todo el año cerca de ti Además, libros de teología Liturgia Desarrollo humano y mucho más www.buenaprensa.com 01800 5024 090 Tengo que platicarle Antes de continuar con más de este programa Que este año de 2013 Inicia estupendamente Porque la Universidad Pontificia de México Tiene un nuevo rector Es el padre Mario Ángel Flores Y él tiene la idea de abrir mucho La Universidad del Papa en México A los laicos también Que sea una universidad no solamente para religiosos O sacerdotes o seminaristas Y con esto han hecho varios diplomados nuevos Que iniciarán el próximo sábado Sábado 19 de enero Son varios diplomados Hay sobre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento Diplomado en filosofía, en teología, en griego, en latín En espiritualidad y en mística, en desarrollo humano Yo ya me inscribí Estaré cursando el diplomado de Nuevo Testamento Y será todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde Le sugiero a usted Que busque Universidad Pontificia de México en la... En el internet Y allí tenga usted la información en extensión universitaria Y oiga, pues des el gusto de estudiar en la Universidad Pontificia de México Alguno de estos diplomados Y quien se inscriba a Nuevo Testamento Pues seremos compañeritos de banca Así que busca allí Universidad Pontificia de México Varios diplomados Las cosas pintan bien Para conocer de manera muy cercana y muy formal En la Universidad del Papa en México Los temas que nos hacen creer Ahora sí, avancemos con más de la libertad de creer Bueno, recordemos que 11 de octubre de 1962 El Papa Juan XXIII Inauguraba el Concilio Ecuménico Vaticano II Y 50 años después El 11 de octubre del año pasado, 2012 Benedicto XVI Inauguraba el Año de la Fe Recordemos Cari figlioli Sento le vostre voci La mia è una voce sola Ma riassume la voce del mondo intero Qui tutto il mondo è rappresentato Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera A guardare a questo spettacolo Che neppure la Basilica di San Pietro Che ha quattro secoli di storia Non ha mai potuto contemplare Tornando a casa Troverete i bambini Date una carezza ai vostri bambini E dite questa è la carezza del Papa Troverete qualche lacrime da asciugare Dite una parola buona Il Papa è con noi Especialmente nelle ore della tristezza E della amarezza 11 di ottubre di 1962 11 di ottubre di 2012 En Roma parese verse detenido il tempo In una straordinaria imagen di luce e di fe Más de 40.000 personas Participaron en el acto La Iglesia Bella del Concilio Promovido por la Acción Católica Italiana Para recordar la procesión con velas Que tuvo lugar hace 50 años Bajo las ventanas de Juan XXIII Por el comienzo de la sesión conciliar Ayer se respiraba el fervor Por la apertura del Concilio Vaticano II Hoy el entusiasmo por la inauguración Del Año de la Fe Mientras se desarrollan en el Vaticano Los trabajos del Sinodo de los Obispos Sobre la nueva evangelización En aquella noche inolvidable En la Plaza de San Pedro Estaba también un joven Josep Ratzinger Que participó en los trabajos conciliares Como perito Medio siglo después Desde la misma ventana Benedicto XVI recordó con emoción Las palabras llenas de poesía y de bondad De Juan XXIII Éramos felices Dijo el Papa Estábamos llenos de entusiasmo Se había inaugurado El Gran Concilio Ecuménico Y estábamos convencidos De una nueva primavera de la Iglesia De un nuevo Pentecoste Una nueva Pentecoste También hoy somos felices Llevamos la alegría en nuestro corazón Pero diré una alegría quizá más sobria Una alegría humilde En estos 50 años Hemos aprendido Y experimentado Que el pecado original existe Y se traduce siempre y de nuevo En pecados personales Que también pueden convertirse En estructuras del pecado Hemos visto que en el campo del Señor Está siempre la cizaña Hemos visto que en las redes de Pedro Hay también peces malos El Papa reconoció Que la nave de la Iglesia Está navegando también con viento en contra A través de las tempestades Tanto que se ha llegado a pensar Algunas veces Que el Señor nos ha abandonado Pero en los últimos 50 años Hemos experimentado también La presencia del Señor Su bondad y su fuerza El Señor no nos olvida Aseguró Benedicto XVI Crea carismas de bondad Y de verdad Que iluminan el mundo Cristo vive Y está con nosotros también hoy Y también podemos ser felices Porque su bondad no se apaga Es fuerte también hoy En esta noche suspendida en el tiempo Benedicto XVI quiso al final Hacer suyas las inolvidables palabras De Juan XXIII Vayan a casa Den un beso a los niños Y digan que es del Papa Así inauguraba Benedicto XVI El año de la fe El 11 de octubre del pasado 2012 Año de la fe Que le recuerdo Como le dije hace un momento Que se prolonga durante todo este año 2013 Hasta noviembre La celebración de Cristo Rey del Universo Cuando concluya el año litúrgico Le recuerdo también Que con ocasión del año de la fe Su Santidad El Papa Ha otorgado Ha concedido La indulgencia plenaria Y con ella La remisión De todas nuestras culpas Así que A buscar el confesionario Y a tratar de ganar La indulgencia plenaria Para quedar como el día De nuestro bautismo Avancemos con más Después del programa de hoy Recordemos ahora Como es que Benedicto XVI Abrió el sínodo De obispos Para la nueva evangelización ¿En qué consiste esto? Mire Un sínodo de obispos Consiste en que el Papa Llame a obispos De todo el mundo A quienes él quiere Que piensa que le puedan Dar consejo en ese tema Sobre alguna cuestión Que requiera su atención El año pasado El Papa convocó A varios obispos Y les dijo Señores Tenemos que encontrar Una nueva forma Para anunciar el evangelio Porque El tiempo del relativismo En el que vivimos El materialismo Las formas de economía Tan extrañas Que se viven hoy Pues requiere Que atendamos esto Y esto fue entonces El sínodo de los obispos Para la nueva evangelización Para buscar nuevas formas De evangelización ¿Cómo es que inició Este sínodo el año pasado? Vamos a verlo Hay quien no ha escuchado Nunca la buena noticia Y hay quien la ha escuchado Desde hace demasiado tiempo Y la ha olvidado O le es indiferente En el primer caso La iglesia habla De evangelización En el segundo De nueva evangelización Este último Es el concepto Que Benedicto XVI Explicó Durante la misa Que presidió Primer acto Del décimo tercer sínodo Ordinario De los obispos Convocados por el propio Papa Justamente para reflexionar Sobre las maneras De volver a sembrar El evangelio En las tierras En las que la iglesia Tiene raíces antiguas Pero en parte Afectadas por parásitos Modernos Secularismo Y relativismo Para los que el haber recibido El bautismo Se convierte en un dato Estadístico Más que en un signo De pertenencia La asamblea La asamblea sinodal La asamblea sinodal Que hoy se abre Está dedicada A esta nueva evangelización Para favorecer En estas personas Un nuevo encuentro Con el Señor El único Que llena De significado Profundo Y de paz Nuestra existencia Para favorecer El redescubrimiento De la fe Fuente de gracia Que lleva Alegría Y esperanza A la vida Personal Familiar Y social Cuatrocientos Concelebrantes Miles de fieles La plaza de San Pedro Acogió la primera De las grandes citas De octubre Dominado no solo Por el sínodo Sino también Por la apertura Del año de la fe Y por los cincuenta años Del Vaticano II Un periodo De alta densidad Espiritual Que ha visto Al Papa Llamar a la viña A todas las fuerzas Vivas de la iglesia Empezando por las familias De la familia Hay una correspondencia Evidente Entre la crisis De fe Y la crisis Del matrimonio Es como la iglesia Afirma Y atestigua Desde hace tiempo El matrimonio Está llamado A ser No solo objeto Sino sujeto De la nueva evangelización Benedicto XVI Quiso también Señalar A la iglesia Universal Dos nuevos modelos De sabiduría cristiana Proclamando Los doctores De la iglesia La santa medieval Alemana Hildegarda De Wingen Y el santo español Del siglo XVI Juan de Ávila A los que definió Como los pioneros Y promotores De la nueva evangelización La santidad La santidad No conoce barreras Culturales Sociales Políticas Religiosas Su lenguaje El del amor Y la verdad Es comprensible Para todos Los hombres De buena voluntad Y los acerca Y los acerca a Jesucristo Fuente inagotable De vida nueva Y una sugerencia más Como maestro de oración Regalo del Papa En el momento del ángelus Restado inmediatamente Después del final De la misa Quisiera proponer A todos Valorar la oración Del rosario En el próximo año De la fe Porque con el rosario Nos dejamos guiar Por María Modelo de fe En la meditación De los misterios De Cristo Y día tras día Nos ayuda A asimilar El evangelio De manera que da forma A nuestra vida De esta manera El Papa Dio inicio A los trabajos Del sínodo De los obispos Para la nueva evangelización Y como veía usted Además Proclamó doctores De la iglesia A San Juan de Ávila Y a Santa Hildegarda De Vingen Una monja De tiempos De la edad media Compositora De música Y de coros Guau Quien no haya escuchado A Hildegarda De Virgen De Vingen Se pierde De una grande cosa Bueno Pero con Santa Hildegarda De Vingen Como doctora De la iglesia El número De mujeres Doctoras De la iglesia Llega ya A cuatro Santa Teresa De Jesús Santa Catalina De Siena Santa Teresa Del niño Jesús Y Santa Hildegarda De Vingen Ahora revisemos Los viajes De Benedicto Dieciséis Durante dos mil doce México Cuba Líbano Pero no fueron los únicos También a Milán Y Mírenlo usted mismo Mírenlo usted